Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Tú que estás allá en el cielo Te dedico mi canción Para que sepas que tu hijo Te recuerda con amor Tú que siempre procurabas Para darme lo mejor Y ahora que no te tengo Muy triste me encuentro yo Dedícame tu cariño Mándame tu bendición Porque ando yo navegando En este mundo traidor Hoy que tú no estás conmigo Me hace falta tu calor Porque una madre a su hijo Siempre le da comprensión Cuantos momentos felices Juntos pasamos los dos A los que tienen su madre Un consejo voy a dar Cuiden muy bien a sus padres Porque algún día partirán La mía ya se ha marchado Y nunca más volverás Adiós Madrecita linda Ya te vine a cantar Yo sé que aquí en esta vida Solo queda recordar Pero con Dios donde vives Allá me vas a esperar Para darme lo mismo Hoy que charla Yo sé que aquí en esta vida Quo tanto ser suficiente Tierra Y no puedo